¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque el juego de EA Anthem se plantea el juego cruzado entre plataformas. El productor ha dejado la puerta abierta a esta posibilidad y es que una de las cosas más importantes que desde luego ha conseguido Epic Games con su Fortnite Battle Royale es el de convencer a las compañías de consolas de que permitan el juego cruzado entre plataformas y gracias a esto es muy probable que veamos en el futuro a muchos nuevos juegos que también posibiliten este juego cruzado entre sus funciones multijugador. Uno de esos juegos que está sopesando claramente esta posibilidad es Anthem. Ha sido el propio productor del juego Mark Darra a través de un tuit respondiendo a un usuario que ha dejado la puerta abierta a esta posibilidad aunque asegura que de lanzamiento ya será imposible añadir esta característica pero porque tendría que retrasarse el juego. Sin embargo el mero hecho de que este juego cruzado esté encima de la mesa de BioWare ya es una noticia más que esperanzadora. La nueva obra de BioWare que saldrá a la venta el 22 de febrero de 2019 está enfocada claramente al aspecto multijugador con un mundo abierto enorme en el que se podrá explorar todos sus rincones en cooperativo con hasta 4 jugadores por lo tanto será vital para la experiencia que cuente con una comunidad amplia de jugadores así que la posibilidad del juego cruzado entre las plataformas PS4, One y PC parece que solo puede beneficiar a este título. Sin ningún tipo de dudas habrá que estar atentos a Anthem incluso después de su lanzamiento porque será un juego que con el paso de los meses irá actualizándose e incluyendo más y más contenido porque su claro enfoque de mundo abierto y online pues le da ese toque. Muchas gracias a todos, yo cada vez que pasa el tiempo veo cositas de este juego pues me va llamando más atención, es un juego que va enganchándote conforme va pasando el tiempo y conforme vas viendo cosas nuevas y eso es como yo veo Anthem. Al principio sí gráficamente molaba pero poco a poco hemos ido descubriendo más cosas de lo que va a venir y me está empezando a llamar mucho la atención. Muchas gracias, comparte la información en vuestras redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook vuestros grupos de Discord se agradece muchísimo, suscríbete con campanita para estar 24 horas informado del mundo de los videojuegos y os invito a todos a que participéis en nuestra comunidad de Discord, segundo enlace en la descripción. Hasta la próxima, chao. Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. ¡Gracias! ¡Gracias!